Los plantones y los mítines en el interior y el exterior de los centros asistenciales como el de Conucos han generado una alteración y traumatismo en la atención y los servicios a los ofiliados por las exigencias de los empleados y trabajadores, por la falta de pago e insumos. Ante esta circunstancia, la Secretaría de Salud de Bucaramanga, Adriana García Reros, reiteró que los usuarios pueden interponer las quejas ante las entidades competentes que deben garantizar el acceso a los servicios asistenciales. Las secretarías y el sistema están atentos a garantizar la atención permanente e integral de los usuarios. Es así como dentro de nuestra función misional, como Secretaría, que es la inspección, vigilancia y control de todo el sistema de salud y como ente rector de esta salud, en el municipio de Bucaramanga lo que hacemos es intensificar esta vigilancia y revisar día a día la red de prestación para que los usuarios tengan esa solicitud y esa necesidad satisfecha y garantizada. Al menos un centenar de funcionarios de clínicas como Conucos y Cañaveral vienen realizando jornadas de protesta por el descontento generalizado por las deficiencias en el manejo administrativo, médico y financiero de estas entidades.